No es ningún secreto que en los últimos años han tenido un efecto devastador en la salud mental de las personas. Pero lo que Estados Unidos enfrenta hoy es una crisis de salud mental sin precedentes que está afectando a gran parte de nuestra población, incluidos nuestros niños. Para muchos, la pandemia fue el detonante. Otros han visto sus finanzas patas arriba debido a la reciente volatilidad del mercado de valores. Millones han perdido sus trabajos y los problemas económicos actuales solo han aumentado la presión. Mientras tanto, los jóvenes estadounidenses han estado luchando mentalmente a un ritmo que nunca antes habíamos visto. Y las redes sociales contribuyen en gran medida a eso. Según un nuevo estudio, una abrumadora mayoría de los estadounidenses viven con angustia mental y emocional en este momento. Bienvenidos a Economía para Inquietos. En el video de hoy echaremos un vistazo a esta nueva epidemia que se está extendiendo cada vez más por los Estados Unidos. Antes de continuar, te pedimos amablemente que apoyes nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte. The Kind of Family Foundation acaba de publicar un nuevo estudio en colaboración con CNN. Lo que encontró es que la gran mayoría de las personas en el país piensan que Estados Unidos está experimentando una grave crisis de salud mental. 9 de cada 10 adultos, o el 90%, dijeron que los problemas de salud mental en los Estados Unidos están en niveles de crisis. En lugar de ser simplemente un problema, con altas tasas de problemas de salud mental y enfermedades mentales reportadas entre niños, adolescentes y adultos, destaca el estudio. La salud mental se puede definir por nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Y también afecta la forma en que manejamos el estrés. Nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones conscientes. Aunque los términos se usan a menudo como sinónimos, la mala salud mental y la enfermedad mental no son lo mismo. Alguien diagnosticado con una enfermedad mental puede experimentar periodos de bienestar físico, mental y social. Al mismo tiempo, la mala salud mental puede provocar enfermedades mentales, incluyendo afecciones de salud como ansiedad y depresión. Según los investigadores, más del 50% de los estadounidenses serán diagnosticados con una enfermedad o trastorno mental en algún momento de su vida. En un año determinado, uno de cada cinco adultos estadounidenses experimentará una enfermedad mental. Además, uno de cada cinco niños, ya sea actualmente o en algún momento de su vida, ha sufrido una enfermedad mental gravemente debilitante. Según un estudio reciente, una de las principales causas del malestar mental en niños y adolescentes es la exposición prolongada a las redes sociales. El Centro de Investigación PEW estima que el 72% de la población estadounidense usa las redes sociales regularmente. Aunque las plataformas de redes sociales permiten a las personas conectarse y comunicarse, también tiene desventajas en cuanto a la salud mental. Comportamientos poco saludables relacionados con el uso de las redes sociales incluyen compararse excesivamente con los demás y experimentar miedo a perderse algo. Además, varios estudios han relacionado el uso excesivo de las redes sociales con un peor rendimiento académico y en actividades cotidianas. Una revisión sistemática publicada en el International Journal of Adolescence and Youth encontró que pasar demasiado tiempo en las redes sociales podría causar depresión, ansiedad y angustia psicológica. En este momento, más de uno de cada diez estadounidenses jóvenes experimentan depresión, que está afectando gravemente su capacidad para desempeñarse en la escuela o trabajar en el hogar con la familia o en su vida social. Destaca la investigación. El 17% de los estadounidenses de 12 a 17 años informa haber sufrido al menos un episodio depresivo mayor en el último año, y más de 2,7 millones de adolescentes están experimentando una depresión mayor severa. Esta crisis está escalando tan rápidamente que en 2022 las visitas relacionadas con la salud mental a las salas de emergencia aumentaron 31% entre los adolescentes de 12 a 17 años. El problema está alcanzando proporciones tan alarmantes. El año pasado, el Distrito de Escuelas Públicas de Seattle presentó una demanda contra varias de las principales empresas de redes sociales, acusándolas de dañar la salud mental de los jóvenes. La demanda acusó a las empresas de redes sociales detrás de TikTok, Facebook, Instagram y Snapchat de crear una crisis de salud mental entre los jóvenes estadounidenses. Si aún no te suscribiste al canal, puedes tomarte unos segundos y hacerlo ahora. Activa las notificaciones y dale like al video para que sigas apoyándonos y podamos seguir compartiendo contenido. Según las escuelas públicas, el crecimiento del demandado es producto de las decisiones que tomaron para diseñar y operar sus plataformas, de manera que explotan la psicología y la neurofisiología de sus usuarios para que pasen más y más tiempo en sus plataformas. Estas técnicas son particularmente efectivas y dañinas para la audiencia juvenil, dice la demanda de 91 páginas. Los acusados han explotado con éxito los cerebros vulnerables de los jóvenes, enganchando a decenas de millones de estudiantes en todo el país en bucles de retroalimentación positiva de uso excesivo y abuso de las plataformas de redes sociales de los acusados, agregó el informe. Citando contenido controvertido que incluye planes de dieta extrema y estímulos para la cirugía plástica en niños y adolescentes, la demanda expuso la supuesta mala conducta de la empresa y las crecientes tasas de ansiedad, depresión, disforia y dismorfia corporal entre los jóvenes. De acuerdo con la demanda, de 2009 a 2019 hubo un aumento promedio del 30% en las cadenas de estudiantes de las escuelas públicas de Seattle, que informaron sentirse tan tristes o desesperanzados. Casi todos los días durante dos semanas seguidas o más, que dejaron de hacer sus actividades actuales. A medida que los estudiantes luchan con varios problemas de salud mental, su rendimiento en las escuelas disminuye, agrega la demanda. Lo que los hace menos propensos a asistir a la escuela y más propensos a involucrarse en el uso de sustancias y actuar, a su vez, obstaculizando la capacidad de las escuelas públicas de Estados Unidos para cumplir con su misión educativa. Mientras tanto, la encuesta de CNN y KFF también reveló que más de 53 millones de adultos dicen que actualmente están lidiando con un problema grave de salud mental. Aproximadamente la mitad de ellos informa que sus familiares también sufren problemas similares. Los hallazgos del estudio indican que más de uno de cada cinco adultos describe su propia salud mental como regular o mala, incluidas proporciones extra grandes de adultos menores de 30 años, cuyo ingreso anual es inferior a $40,000. Algunas de las fuentes de estrés más citadas incluyen las finanzas personales, con el 56% de los encuestados mencionados el empeoramiento de la inseguridad financiera. Más de un tercio o el 34% citan conflictos políticos, mientras que uno de cada cuatro identificó las relaciones personales y el trabajo respectivamente, como las principales fuentes de angustia mental. Al mismo tiempo, 35 dijeron que se sintieron ansiosos siempre o con frecuencia en el transcurso de los últimos 12 meses, mientras que aproximadamente uno de cada cinco adultos dijo que a menudo siempre estaban deprimidos o solos, también durante el último año. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la soledad está relacionada con una serie de condiciones físicas y mentales. Si bien la pandemia exacerbó temporalmente el aislamiento, las tendencias sociales a largo plazo también están contribuyendo a que los estadounidenses se sientan más solos, como una menor participación en la comunidad y menos personas que se casan y tienen hijos. Además, las personas mayores corren un mayor riesgo de soledad, ya que es más probable que enfrenten desafíos como vivir solos, perder a seres queridos y hacer frente a enfermedades crónicas, señalan los CDC. Y aunque estamos hablando de salud mental más que en cualquier otro periodo de la historia, obtener atención psicológica y psiquiátrica puede ser difícil y aún ser un estigma en muchas comunidades. A pesar de la mayor disposición y el estrés comúnmente compartido entre el público, la mayoría de los adultos que tienen una salud mental regular o mala, dijeron que no se sienten cómodos, hablando con sus seres queridos al respecto. Algunos para mantener la privacidad, otros para evitar la vergüenza y el estigma asociados a los problemas de salud mental, escribieron los investigadores. Solo el 20% de los que informaron haber experimentado ansiedad y depresión en el último año han buscado atención médica y tratamiento. El CDC dice que cada año, desde 2011, ha aumentado el porcentaje de personas con una enfermedad mental que reportan una necesidad insatisfecha de tratamiento. Además, más de la mitad de los adultos con una enfermedad mental no reciben tratamiento. Para aquellos que han estado sin ayuda, las razones citadas con más frecuencia fueron estar demasiado ocupados o no poder ausentarse del trabajo, no poder pagar el costo de la atención médica y tener miedo o vergüenza de buscar atención, según la encuesta de CNN y KFF. El detalle sólido es que la mayoría de los estadounidenses ven esos problemas como problemas importantes. Una mayoría del 55% dice que es un gran problema, que no hay suficientes proveedores de atención de la salud mental. Alrededor del 75% dice que las aseguradoras que no cobren la salud mental de la misma manera que lo hacen con la salud física es una preocupación importante. Y 80% dicen lo mismo sobre el costo de la atención de la salud mental. En este momento, más del 17% de los adultos y jóvenes estadounidenses con problemas y enfermedades de salud mental no tienen seguro. Además, la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, NAMI, reveló que más de 25 millones de estadounidenses rurales viven en áreas donde hay escasez de profesionales de la salud mental, lo que significa que incluso si tienen los medios para hablar con un profesional, es posible que no haya uno disponible. Entonces, todas las personas pueden tener un seguro que cubra los servicios de salud mental, pero esos servicios no están disponibles. Prácticamente se cancelan los beneficios de tener un seguro. Con todo lo dicho, no es de extrañar por qué esta epidemia solo empeora año tras año. Los estadounidenses de todas las edades han estado lidiando con una mayor presión y una forma de vida más rápida. El hecho de que la asistencia médica sea inaccesible para millones de personas que realmente la necesitan, solo agrava los problemas de salud mental de las personas y hace que las enfermedades persistan por más tiempo que si los pacientes recibieran el tratamiento adecuado. Una encuesta separada realizada por Gallup reveló que el estado del bienestar mental y emocional de los Estados Unidos se encuentra en realidad en el punto más bajo desde que la empresa comenzó a rasterar estos datos en 2001. La salud mental colectiva de la nación es actualmente peor que en cualquier otro año desde la encuesta, informó Gallup. Quienes respondieron la encuesta calificaron su propio bienestar mental o emocional como excelente, bueno, regular o deficiente entre 2001 y 2021. La lectura para quienes eligieron excelente o bueno oscila entre el 71 y el 79%. En noviembre de 2022 era solo el 56%. Por el contrario, las últimas calificaciones regulares y malas son 12 puntos más altas que las registradas por Gallup en cualquier año anterior. Los problemas de salud mental no solo se desencadenan por el contenido que las personas consumen en el mundo virtual, sino también por lo que sucede a su alrededor. Con el deterioro de las condiciones económicas, muchas empresas importantes recortan decenas de miles de puestos de trabajo. La sensación de incertidumbre se apodera de millones de estadounidenses. De enero a diciembre de 2022, el estrés y la ansiedad relacionados con el trabajo aumentaron casi un 30%, según Headspace, con más de un tercio de los trabajadores contemplando dejar su trabajo debido a problemas de salud mental. Mientras que el 53% se enfrentó a algún tipo de agotamiento. Las políticas de regreso a la oficina se encuentran entre las razones más comunes detrás de las luchas de salud mental en la actualidad. Es una confluencia de problemas. El CEO de Headspace Health, Russell Glass, explica. Tienes la recesión global. Hay incertidumbre sobre las finanzas de las personas. Esta preocupación por el despido. ¿No hay certeza de que voy a tener un trabajo dentro de seis meses? ¿Me van a pagar? ¿Qué me estaban pagando? La inflación es rampante. Todos estos factores afectan la salud mental y sabemos que los trabajadores están luchando. La desesperanza y la desesperación continúan arrasando nuestra sociedad. Pero la curación aún es posible. Si estás luchando y te sientes abrumado por pensamientos dolorosos e insoportables, no tienes que manejarlo solo. Hay opciones de terapia en línea. Consejeros capacitados que pueden ayudarte a superar esto. Incluso cuando los tiempos son difíciles, todavía hay esperanza y juntos somos más fuertes. Esperamos que este video haya sido informativo. Este es un tema del cual es necesario saber y conocer en estos tiempos. Para estar al tanto de los próximos, no olvides activar la campana para recibir nuestras últimas notificaciones. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.